Flores La feria de las flores es en mi casa Flores, flores El balcón de la abuela, la mesa servida El amor hecho suena, canción de la vida Somos un pueblo color campesino Somos la alegría de un jardín florecido Somos la magia, tierra de esperanza Que viva la feria, quiero celebrar Somos un pueblo color campesino Somos la alegría de un jardín florecido Somos la magia, tierra de esperanza Esta fiesta no tiene igual Ven, ven, ven a Medellín Sueños, corazones para descubrir Aquí la primavera llega y se queda El barrio, la esquina y la calle te esperan Mi gente siembra progreso Hemos cambiado colores por besos Sabemos renacer, buscamos la respuesta Aquí amarja es nuestra ciencia Flores, flores El calor, la pasión te acompaña La feria de las flores es en mi casa Flores, flores El balcón de la abuela, la mesa servida El amor hecho suena, la canción de la vida Somos un pueblo color campesino Somos la alegría de un jardín florecido Somos la magia, tierra de esperanza Que viva la feria, quiero celebrar Somos un pueblo color campesino Somos la alegría de un jardín florecido Somos la magia, tierra de esperanza Esta fiesta no tiene igual La, 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 la... La, 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 la...